La vicepresidenta regional Dolores Gorostiaga y el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico Javier del Olmo visitaron las instalaciones del telecentro de Beranga, recientemente puesto en servicio. Instalado en el ayuntamiento de la localidad, este centro cuenta con 22 equipos informáticos con cámara web, impresora láser de blanco y negro y de tinta para color, escáner y videoproyector con pantalla táctil multimedia. Además ha sido dotado de una red wifi para el acceso inalámbrico de equipos, así como de programas de ofimática, paquete de diseño web y tratamiento de fotografía y software educativo y de ocio. Esta actuación, en la que la Consejería de Industria ha invertido 170.000 euros, se enmarca en el plan de despliegue de telecentros puesto en marcha para acercar las nuevas tecnologías y el acceso a la sociedad de la información de todos los vecinos de Cantabria, vivan donde vivan.